El cineasta se le acercó en un evento Según la australiana Simone Holtz-Nagel, de 25 años, el cineasta mexicano, de 57, se le acercó hace unas semanas en un evento, pero ella no le hizo demasiado caso. Historia larga, versión corta. Conocí a Alfonso hace unas semanas y, después de algunas grandes bromas, me dijo, es hoy director. Mi respuesta fue, y yo soy Picasso, entre otras cosas, escribió la curvilínea rubia en sus Instagram Stories. La anécdota tuvo su cierre el domingo pasado, cuando el realizador subió al escenario del Oscar para recoger tres premios por su película Roma, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera. Un amigo, entonces, le mandó a Simone una foto de Cuarón recogiendo su segundo premio de la noche. Este es el tipo que estaba tratando de hablar contigo y tú te querías sentar en otra mesa, le escribió a Holtz-Nagel, en burla. Soy una idiota, respondió ella. La joven, quien radica en Los Ángeles, ha posado para Playboy y Guess, entre otras marcas, y participado en la versión australiana de Next, Top Model. En noviembre del año pasado trascendió que Cuarón había puesto punto final a su relación con la joyera británica Ceresade Goldsmith, tras cuatro años de romance. Punto. Por, Mario Abner Colina. Punto. Por, Mario Abner Colina.